Música Porque tu amor mi vida, porque tu amor mi cielo, porque tu amor mi cielo, es un amor que quiere, te libre como el viento Música El amor se viene y se va, el amor se viene y se va, igual que una gaviota que solo piensa en volar, igual que una gaviota que solo piensa en volar Música Porque tu amor mi vida, porque tu amor mi cielo, porque tu amor mi cielo, es un amor que quiere, te libre como el viento Música Música Porque tu amor mi vida, porque tu amor mi cielo, porque tu amor mi cielo, es un amor que quiere, te libre como el viento Música 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 Música